Te voy a dar un consejo que a mí me dieron hace un par de años, pero que lastimosamente no lo seguí por mi madurez y mi necedad. Cuando uno está más chiqui, a uno es bien susceptible a la atención y al... Uno quiere ser famoso, uno quiere que le digan que es bonito, que se arregla bonito, que es aquí, que es allá. Obviamente todo tu estima está formándose y pues uno comete ese grave error. Hoy en día todas las feministas te van a decir que vos puedes utilizar lo que se te ronque la gana, que vos puedes hacer lo que querás, que vos te puedes andar semidesnuda en la calle, que puedes usar ese micro bikini enfrente de un montón de hombres, que puedes subir una foto súper provocativa sin ningún tipo de consecuencias, porque vos sos libre, vos sos una mujer y la única que decide sobre tu cuerpo sos vos. No, en el mundo real eso no es así. En el mundo real ¿sabes quiénes son los únicos que se van a ver beneficiados de esa libertad tuya? Los hombres, los hombres que quieren lucrar con tu cuerpo o que se quieren adueñar de tu cuerpo. Si ustedes supieran a raíz de algo que yo viví bien feo, cómo me di cuenta con autoridades involucradas, la cantidad de grupos de Telegram donde venden a las mujeres por una simple selfie de Instagram. Si ustedes vieran eso, se quedarían, yo creo que hasta ganas de vomitar les darían, porque así me pasó a mí. Es horrible lo que algo que uno hace con tanta inocencia y sin verle la malicia. Hay gente enferma en este mundo, ustedes, enfermos sexuales que definitivamente ni se lo imaginan. ¿Y saben qué mandan? Mandan sus selfies y ponen, ¿alguien tiene fotos de fulanita? ¿Alguien tiene videos de esta chava? ¿Cuántos no me inventaron a mí? Solo por el simple hecho de, vaya, mujeres envidiosas, que no miraban con buenos ojos lo que yo publicaba, o lo que yo tenía y hombres frustrados que me querían tener, no podían, inventaban o pues a su manera se cumplía una cierta fantasía que tenían en la cabeza. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día es tan común ver chavas súper lindas que publican en sus historias, ayúdeme a reportar este perfil que está siendo como que un OnlyFans falso mío. Y yo digo, qué triste que estén viviendo eso, porque al final no es tu culpa. Pero ¿sabes qué? Te puedes ahorrar tanto, 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 cuidando tu intimidad. Tu privacidad. Porque sacate de la cabeza que un día las mujeres vamos a poder hacer lo que se nos venga en gana mientras existe ese morbo en los seres humanos de querer ver el cuerpo, de querer poseer a la mujer. O sea, en el mundo real eso no funciona. Créeme, tantas veces que te vas a sentir bonita con tal foto, con tal vestido súper escotado y así como provocativa de cierta forma, sí te puede ver espectacular, pero ¿sabes qué? Te pueden pasar tantas cosas malas a raíz de eso. Entonces mi consejo es eviten, eviten, porque en este mundo si vos no te cuidas, nadie te va a cuidar. Agregándole algo a lo que dice la niña, yo trabajé con una famosa una vez, es de las mujeres más famosas del país, Alex, y la verdad que yo me di cuenta de la cantidad de pendejadas que los hombres le mandan a las mujeres. Una cosa increíble, yo sabía borrar 10.000 mensajes semanal. Y eran hombres y no era que había una interacción con ellos, simplemente que entendían que era divertido hablarle sucio a las mujeres, mandarle video a ellos haciendo el amor, mandarles video de su parte íntima, acosarlas. Y la verdad yo nunca le entendí, entendí el sentido del por qué, y sin hablar también de lo mismo que decía la chica, sin hablar de la cantidad de personas que cogen tus fotos, las fotos más sexy que tú subes a las redes sociales, crean perfil falso, de allí no te imaginas en la cantidad de lío que te puedes meter, hay que cuidar su privacidad. Y ahora, mayormente los jóvenes, muchas mujeres que hacen muchos videos bailando, muchas mujeres que hacen muchos videos bailando, moviendo la narga, hay que tener cuidado con esas cosas. Quizás ahora no represente ningún problema, pero es probable, no todas, es probable que en algún momento te traiga consecuencias.